¡Viva Chile! ¡Viva el Rodeo! Un gran saludo en el Día del Guaso, fiestas patrias y chilenidad. De parte del Directorio de la Federación del Rodeo Chileno. El Rodeo más vivo que nunca, gracias al compromiso y unidad de todos los Guasos en sus diferentes asociaciones. Ya volveremos a estar todos juntos dentro de la media luna. ¡Viva el Rodeo Chileno!